El Gauda de la Policía Valle capturó a un hombre en flagrancia en la ciudad de Tuluá por el presunto delito de extorsión. La captura del ciudadano se dio en momentos en que se disponía a retirar la suma de 3 millones de pesos producto de una extorsión de la que era víctima un ciudadano de Tuluá. Estos hechos se originaron el 28 de enero de 2019 cuando el usuario de la cuenta de Facebook Messenger de la víctima recibió mensajes amenazantes donde le hacía la exigencia de 3 millones de pesos a cambio de no atentar contra su integridad física o la de su familia, a lo que la víctima cedió el día sábado 2 de febrero a realizar un giro por valor de 50 mil pesos. Esta persona fue dejada a disposición de la autoridad competente donde un juez penal con función de control de garantías del municipio de Tuluá decidió cobijarlo con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. De igual manera se logró establecer que el capturado presenta anotaciones por los delitos de estafa y de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.